Impresionante la manera de definir en palabras y en una descripción justa y exacta de lo que le está sucediendo al que hoy lleva las riendas del país. Pues vaya que sin desperdicio la definición de quien hoy se siente el dueño de la libertad, el dueño del futuro, el dueño de las vidas, el omnipotente, el Dios. Usted escuche y juzgue. Soy el presidente de la república. Por eso México es mío. Yo soy mis 30 millones de votos. Por eso tengo el derecho a hacer lo que yo quiera con este país. Yo soy el gobierno. Por eso ni mi gabinete ni mis funcionarios existen. Solo yo. Yo soy la ley. Por eso la aplico como se me da la gana. Yo soy la constitución. Por eso la uso como si se tratase de un calzoncillo o una pantaleta que se sube o se baja. Yo soy el congreso. Por eso les ordeno lo que hay que hacer sin cambiarle ni una coma. Yo soy la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Por eso detesto a los medios que me critican y compenso a quienes me adulan o callan. Yo soy el creativo. Por eso inventé a mis enemigos, los neoliberales, los conservadores, los pasquines inmundos y el eterno complot contra mi 4T. Yo soy el control que todo lo ve. Por eso las pruebas biométricas obligatorias como se hacen en China y Venezuela. Yo soy la historia. Por eso determino quiénes son los héroes y quiénes los villanos. Yo soy la educación. Por eso adoctrinaré el cerebro de los niños para que dejen de ser materialistas. Yo soy la salud. Por eso con mi vocero le hicimos a nuestro país un daño irreparable. La criminal gestión de la pandemia en México. Yo soy el propietario de todo y de todos. Por eso le regalé Santa Lucía al ejército para comprar a buen precio su lealtad. Yo soy nacionalista. Por eso les asigno toneladas de millones a Pemex y la CFE a pesar de que estén quebradas y no tengan posibilidad alguna de recuperarse. Yo soy original. Por eso destruyo todo lo que no inventé yo. El aeropuerto de Texcoco, las 9000 estancias infantiles y el seguro popular. Yo soy el aire. Por eso decido dónde sí y dónde no los aeropuertos. Yo soy el rey de la selva. Por eso construyo un tren que la hará pedazos. Yo soy el gran adivino. Por eso sé lo que va a pasar. Y con eso justifico aberraciones para que no pase. Pero también atropellos para que algo ocurra. Quedarme dos años más, por ejemplo, si el experimento Saldívar funciona. Yo soy el economista. Por eso hay que repartir dinero para obtener votos. Generar empleos no funciona para triunfar en una elección. Yo soy el proceso electoral que voy a ganar pase lo que pase y a como dé lugar a pesar del INE y con el apoyo del trife. Algunos estados clave, pero sobre todo la estratégica Cámara de Diputados donde se deciden los dineros para seguir mandando a mis anchas. Yo soy la moral de la nación. Por eso desde mi púlpito mañanero dicto todos los días el nuevo evangelio contra la corrupción y a favor de la honestidad y las buenas costumbres. Yo soy el maestro del disfraz. El gurú de los pobres, aunque viva en un palacio que ni Biden y tenga una quinta que ni Slim. Yo soy el dueño del circo. Por eso payasos y saltimbanquis me adulan todas las mañanas. Yo soy el elegido, el bienamado, el bendecido por Dios y sus pastores. Por eso oran conmigo y me llenan de cánticos y rezos. Yo soy el redentor. Por eso los corruptos, los ladrones y los asesinos se redimen con tan solo serme fieles. Yo soy el magnánimo. Por eso solté a Ovidio y consentí a la mamá del chapo. Yo soy el carismático. Por eso nadie se resiste a mi encanto, a mi sonrisa, a mis ocurrencias y hasta a mis pausas. Por eso mis hordas de fanáticos. Yo soy el señor y dador de vida. El omnipresente, el infalible, el supremo. Yo, Andrés Manuel López Obrador. Increíble. Pocas veces entre compañeros informadores y medios informativos electrónicos y escritos, hemos encontrado la perfecta definición sin desperdicio de la realidad de quien hoy, créame con toda la verdad de lo que podemos sostener, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este mexicano está ya fuera de control, está desquiciado y es un hombre que es verdaderamente un peligro para México. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!